Nació el 2 de agosto de 1880 en la esquina del Zamuro, que en esta época era una zona de clase media en Caracas. Sus padres fueron Rómulo Gallegos y Rita Freylegurciaga, de familia carabobeña. Siendo aún niño, fue inscrito en el año 1894 en el Seminario Metropolitano, donde estuvo menos de dos años. En 1902, se inscribe en la Universidad Central de Venezuela para estudiar Derecho. Su aventura de escritor ya había comenzado como co-redactor de un semanario llamado El Arcoíris, en el que se publicó sus primeros ensayos. Éramos cinco y a todos se nos ocurría imaginar que con nosotros comenzaba un nuevo mundo donde sí valía la pena vivir. En 1909, junto a sus cinco compañeros de la universidad, funda la revista La Alborada. El derrocamiento del general Castro por el general Juan Vicente Gómez creó expectativas muy favorables en el país porque la gente creía que iba a ser un régimen más serio y más organizado y más abierto. Y se proyectó esa expectativa favorable sobre los compañeros de Gallegos y sobre el joven Gallegos. Entonces, eso los entusiasmó tanto, esa perspectiva posible de abertura con el general Gómez, que publicaron una pequeña revista llamada La Alborada, la cual duró muy poco porque a los tres meses el gobernador de Caracas los llamó para decirles que libertad era una cosa y libertina era otra. Les pareció demasiado osado que se publicaba La Alborada. Su carrera literaria se había iniciado en 1910 con la publicación de varios cuentos en el cojo ilustrado. Y es así como sigue en este género hasta la publicación de su primer libro, Los Aventureros. En 1920, contando apenas con 36 años, publica su primera novela, El Último Solar, que es reconocida en Europa en 1930 con el nombre de Reinaldo Solar. Posteriormente escribió La Trepadora, Canaima, Canta Claro, El Forastero, Sobre la Misma Tierra, La Brizna de la Paja en el Viento y su reconocida obra en el mundo de las letras, Doña Bárbara. Esa capacidad intuitiva de Gallego es asombrosa porque poder escribir la gran novela llanera que no se había escrito en Venezuela, con un viajecito de 8 o 10 días al ato de la Candelaria a San Fernando de Apur es un milagro. Gallego se fue para Europa por un problema que tenía la señora, su mujer, Doña Teotiste. Y en el barco, la novela que había escrito sobre el llano, la quiso destruir y tirar al mar. Fue Doña Teotiste, que fue siempre su ángel guardián, quien le hizo desistir del proyecto de votar la novela. Lo cierto es que cuando llegó a España aprovechó su estadía en Europa para reescribir esa novela que quería tirar al agua. Y esa novela es Doña Bárbara. Esta fue reeditada más de 40 veces y traducida a otros idiomas. La llaga de Gallego en ese momento se convirtió en la gran figura de las letras venezolanas y latinoamericanas. Lo que a su vez coincidió con una oferta de Juan Vicente Gómez para ocupar un puesto de senador por el Estado Apure en su gobierno. Y aunque la lectura no es el pasatiempo de Juan Vicente Gómez, una tarde se hace leer por sus cortesanos, esa nueva novela venezolana de la que tanto se habla en Caracas. Termina diciendo, ese libro es muy bueno para que sea contra mí. Y lo hace nombrar Juan Vicente Gómez a Rómulo Gallego, senador por el Estado Apure. Gómez creía que era una forma de homenaje, porque el Apure era el escenario de Doña Bárbara. Ahora es la última lección de Gallegos a sus discípulos. Gallegos no podía aceptar esa senaduría porque sería contradecir la enseñanza que había sembrado en aquellos, la moral que había predicado. Entonces se autoexila y renuncia públicamente al cargo de senador por el Estado de Apure y se incorpora en Nueva York y luego en España a la oposición activa contra Juan Vicente Gómez. Después de la muerte de Gómez el 17 de diciembre de 1935, regresó a Venezuela e inicia junto a muchos de sus antiguos alumnos una carrera política que lo llevaría a la presidencia en 1948. El 14 de diciembre de 1947 esto sucedía en toda Venezuela. Era el gran día. Usted escogía su voto, lo sellaba secretamente en un sobre y lo depositaba en la urna electoral. La huella digital comprueba que es usted y no otra persona. Y su dedo entintado de verde le recordará que no puede votar por segunda vez. Era tan sencillo como esto. Ciudadanos Rómulo Gallego, cometéis sostener y defender la constitución y leyes de la república y cumplir fiel y estrictamente los poderes del cargo con que os ha investido la soberanía popular. Prometo. Sin embargo, ya en noviembre cuando solo habían pasado nueve meses de su gobierno, existen rumores de un golpe de estado, que para todos era un hecho que el estado mayor en plenos estaba comprometido. Bueno, el 24 de noviembre se dio el golpe militar. Gallego fue detenido en su casa. En la tarde de ese mismo día, trasladado a la escuela militar y expulsado del país el 5 de diciembre. Gallegos regresa a Venezuela ya a sus 74 años de edad el 3 de mayo de 1958, después de 10 años de exilio. Rómulo Gallegos fue Premio Nacional de Literatura entre el año 1957 y 1958, siendo elogiado por unanimidad. Pero a su vez, también fue honrado al ser conferido el título de Hijo Ilustre de Caracas. En acto memorable y con la asistencia de las más altas autoridades de la nación, el Consejo Municipal confiere el título de Hijo Ilustre de Caracas a don Rómulo Gallegos. Miembros de la Junta de Gobierno, ministros del Gabinete Ejecutivo, el gobernador del Distrito Federal, el arzobispo de Caracas y distinguidas personalidades están presentes. El presidente del Consejo Municipal, doctor José Antonio Pérez Díaz, abre el acto con un hermoso discurso destacando la personalidad de don Rómulo Gallegos, gloria de las letras americanas. Luego el maestro, profundamente emocionado y con noble sentimiento patriótico, recibe el homenaje y las felicitaciones. Doña Bárbara, lo mismo que el resto de la obra novelística de Gallegos, es un solo mensaje. Es el mensaje de la superación de la barbarie por medio de la civilización. Rómulo Gallegos, el ilustre venezolano, muere el 6 de abril de 1969 en Caracas y luego de unos años es honrado nuevamente con la creación del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, fundado en 1972. Rómulo Gallegos ha sido reconocido como uno de los principales escritores del país. Como muestra de este reconocimiento, se creó en 1965 el Premio Internacional de la novela Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos en Latinoamérica. Rómulo Gallegos, uno de los más prestigiosos en Latinoamérica. Gracias por ver el video Gracias por ver el video